Miren, aunque ustedes no lo crean, aquí mismo en la playa van a conseguir dos americanos. Mira, uno para cada uno y se van a quedar con ellos. Cada uno se va a quedar con el que le toca. Gracias por estar aquí. Mucha suerte, muchachas. Adivina qué es tu curiosidad, ahora se te va a cumplir lo que deseas. Tu necesidad ya sabes que la tengo, cantante todos los días me mantengo. Y ahora que estamos debajo del sol, bailando pegaditos, la pasamos mejor. Delante, un super juntado. Llegándote el sunblock, ya que estamos en calor. Tanta calentura que nos consumió el fuego. En la orilla de la playa. Loco por el alcohol. Me quito la toalla. Pa' que la intensidad se sienta. Y hacerte mi mujer, ya llegó el momento. Dejaré que mis manos describan lo que siento. Pa' que me deje entrar. Capaz hasta le miento. Bebé no se enamore, que aquí no hay sentimiento. Su cuerpo junto a la arena, dibujan su silueta. Jugando con su pelo, la nota un poco inquieta. Me dice, papi, tranquilo, que te vas a respetar. Pero yo sé que por dentro está loca. ¿Por qué le metas? Llegó el momento perfecto. Que volvemos libre como el viento. Llegó el momento perfecto. De anclarme en tu puerto. Cuéntate el sunblock, ya que estamos en calor. Tanta calentura que nos consumió el fuego. En la orilla de la playa. Loco por el alcohol. Sequita de la arena. Terminamos haciendo el amor. Cuéntate el sunblock, ya que estamos en calor. Tanta calentura que nos consumió el fuego. En la orilla de la playa. Loco por el alcohol. Te quito la toalla. Pa' que la intensidad se sienta. La dejo yo temblando como si fuera un sismo. Me pide que la amarre, le guste el fetichismo. Lo hacemos en la cama y le encanta mi ritmo. No regresa con el ex porque sabe que no es lo mismo. Esto es pa' disfrutarlo, hagámoslo despacio. No creo en compromiso, pero con ella me caso. Voy a deslizar mi boca por su cuerpo de gimnasio. Y no voy a parar hasta llegar hasta su orgasmo. Me adivina que es tu curiosidad. Ahora se te va a cumplir lo que deseas. Tu necesidad ya sabes que la tengo. Contándote todos los días me mantengo. Y ahora que estamos debajo del sol. Bailando pegaditos la pasamos mejor. Adelante un super llontado. Contándote el sunblock ya que estamos en calor. Tanta calentura que nos consumió el fuego. En la orilla de la playa. Me loco por el alcohol. Se quita de la arena. Terminamos haciendo el amor. Contándote el sunblock ya que estamos en calor. Tanta calentura que nos consumió el fuego. En la orilla de la playa. Me loco por el alcohol. Te quito la toalla. Pa' que la intensidad se sienta. El antes. El emperador. Este es Mr. Jackson. Junto a Mr. Jackson. Clank Music. El equipo ganador. Mis caracoles no mienten.